¡Hola Rebeca! Muy buenos días. Un día realmente complicado para quienes tienen que trasladarse, para trasladar las urnas, para votar y demás. Pero hasta ahora todo va muy bien. Comenzaron a las 8 los comisos y se extenderán hasta las 18. Algo de último momento es que el Ministerio le ha prohibido al vocero de su OEM, Damián Bici, al histórico vocero de su OEM, que haga declaraciones, como también a las candidatas. Esto es muy importante. Es la primera vez, no solamente que no se presenta a Daniele luego de 32 años y 11 periodos, sino que compiten dos mujeres. Estamos hablando de Susana Rims y Beatriz Violato, que es quien es la, digamos, de la lista verde, la parte oficialista, que dijo que asumirá si gana en pleno en enero con el asesoramiento de Rubén Daniele, que ustedes recordarán, se autoexcluyó de esta competencia luego de que se judicializara la situación de su estado jubilatorio. El Intendente Ramón Mestre había declarado que ya no podía ser candidato porque estaba en edad de jubilarse. Bueno, hubo una disputa judicial y finalmente se autoexcluye Daniele. Estamos con Pascual Nasralla. ¿Cómo le va? Es presidente de la Junta. Ahora, ¿cómo marcha el escrutinio en sí mismo y qué nos puede decir en la parte técnica? Perdón, mejor dicho la lección, el escrutinio será la tarde. Buenos días. Bueno, como recién te expresabas, salió toda la zona en tiempo y forma. Son 52 mesas de votación, las cuales están distribuidas 7 aquí en el Palacio Municipal, 9 en la sede sindical donde votan los jubilados y las restantes 36 en las distintas áreas, en los sectores operativos, los CPC, los hospitales y el Bajo Grande. ¿Qué cantidad de personas están habilitadas, de trabajadores están habilitadas para votar? 8.880 son los afiliados para estas elecciones. ¿Hasta ahora viene todo bien? ¿Ha habido algún tipo de incidente, alguna impugnación? No, ningún tipo de impugnación. Algunas cositas de las mesas que son habituales, así que llegan los fiscales y... ¿Faltan boletas por ahí? No, 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 de ninguna manera, sino que no presentan el poder correspondiente, pero como nosotros tenemos un listado que son los habilitados para, en cada mesa, los que se pueden sentar, entonces los presidentes se deben dirigir a ese listado y son las únicas personas que van a estar cerca de la mesa o sentados en la mesa. Por último, ¿a qué hora estaría el escrutinio? ¿A qué hora, por lo menos, una tendencia acerca de quién es el ganador? Alrededor después de las 20 horas. Muchísimas gracias. No, por favor. La palabra de Pascual Nasral, entonces, que es el presidente de la Junta Electoral. Rebeca todo con normalidad y, bueno, la particularidad reiteramos de que este año por primera vez no va a ser candidato Rubén Daniel, el histórico dirigente del SUOEM.